Pero hola hola amigos, hola amigos de Ichimoku Fibonacci, aquí Don Trader haciendo la última vela del viernes, no solo del año, porque la semana que viene no estoy, entonces no voy a hacer vela, tal vez Junior la haga, sino que la última de la historia mundial, digamos. Hemos pensado con el amigo Junior, que ya es hora de cambiar el formato, este formato ya no nos venía cerrando desde hace varios meses, pero quisimos mantenerlo en lo que actualizábamos otro tipo de cosas de nuestro servicio. Y una vez que hemos finalizado con actualizar y mejorar lo que teníamos ganas de mejorar como prioritario, llega el momento de mejorar y actualizar los videos, el formato de videos, así que este formato de vela del viernes no va a estar más. Despídanse, dejen un like de despedida por todo lo que hicimos durante este año, seguramente algo le sirvió, seguramente algo no le sirvió, pero como la intención siempre fue buena, un like, un comentario buena onda, no viene de más. Así que en honor a esta vela del viernes creada por Ichi, le damos una despedida y un like de despedida. Quédense tranquilos que la idea no es dejar de generar contenido, sino que el objetivo es cambiar el estilo de contenido. A mí este formato ya de una vez por semana no me termina de cerrar, es como que prefiero hacer un formato que considero más útil, pero bueno, eso ya son cosas del año que viene. Por lo pronto este año se terminó para la vela del viernes, no se terminó para el mercado, se terminó para mí, para el mercado, porque me tomo vacaciones. Pero bueno, ya llegará el momento de volver. Para aquellos que no nos conocen... Ah, este es el Telegram de... ¿El Telegram de...? ¿Cómo es? De la comunidad Premium, que usamos más que nada para Estados Unidos. Para aquellos que no nos conocen, somos Ichimoku Fibonacci. Tenemos una vasta lista de reproducción de videos y un curso de bolsa para principiantes completamente gratuito dentro de lo que son las listas de reproducción. Perdón, estoy justo con un poco de tos, pero bueno, mala suerte. ¿Dónde está el curso de bolsa para principiantes? Él o aquí. 47 videos de un curso de bolsa completamente gratuito para aquellos que les interese. Luego, por supuesto, está nuestra página www.ichimokufibonacci.com Para más información. Arranquemos, básicamente, con la situación del Merval. El Merval, como todo... ¿Vieron lo que fue Estados Unidos? Estados Unidos se comió un palazo. Perdón, se está comiendo un palazo porque todavía no tiene miras de frenar. Miren esta línea que yo había trazado con objetivos de divergencia para esperar el rebote. Ya fue perforada. Así que por ahora no tenemos ningún indicio de recupero. Por más de que nos estemos acercando a distintas zonas de soporte. Ya sea por Fibonacci o sea por una cuestión de soportes de precio. Depende de dónde trazemos esta. Se la trazo un poquitito más en los mínimos. Y máximos estaríamos llegando a cierta zona de soporte. Pero el tema no es tanto el rebote sino el tema es qué va a pasar después. Podemos tener un rebote pero cada intento de rebote ha sido luego débil y aflojado. Por ejemplo, el día de hoy. Por ejemplo, este día también me acuerdo que yo sentía que rebotábamos en esta zona de soporte y no. Pero bueno, la cuestión es Estados Unidos está flojo. Sigue flojo. Lo que vamos a intentar en el video del día de hoy es elegir un par de papeles para tirar algunos tips que puedan llegar a ser útiles en los siguientes días. No funciona para todos los papeles el mismo estilo de estrategia. O el mismo tipo de indicador no se comporta de la misma manera en cada papel. Antes, bueno, vamos a ver lo que les decía del Merval. Dos segunditos. Yo tuiteé este gráfico el día de hoy por una cuestión de soporte de precios, digamos. Estaba marcada esta pequeña cajita. Soporte de precios que fue reconocido luego como del primer retroceso del finalista de septiembre. En octubre venimos a buscar esta zona. Doble piso y sale. Otro intento de salir. Y en este momento está viniendo a buscarla nuevamente esta zona de 28.000 o 27.500 puntos del índice Merval. Que haya un soporte en un momento tan bajista de esto lo primero que te genera es un freno pero no necesariamente te genera piso donde volvemos a máximos. El primer indicio que buscamos es el freno. Esta mecha, pequeña mecha, pero esta mecha del día de hoy fue un pequeño freno. Veremos la semana que viene si logramos lo pase a 60 minutos. Vemos como en las últimas dos horas se intenta hacer un pequeño rebote en la zona de 28.000 puntos con un doble piso de RCI que sería una divergencia de RCI en esta visión 60 minutos porque tenés precios descendentes RCI levemente ascendente MACD que empieza a reducir el histograma entonces en visión 60 minutos a vos el planteo que te da esto es que podés venir a tener un rebote el día lunes, martes de la semana que viene. El tema no es tanto ese rebote sino el tema es qué vamos a hacer con ese rebote. Hoy por hoy el rebote la expectativa que podríamos tener con este rebote es simplemente un intento de pullback para continuar con objetivos menores. Hoy la visión está bajista en todos lados está bajista en Estados Unidos está bajista en Argentina entonces cualquier rebote la primera interpretación que uno puede tener es que simplemente un pullback para volver a buscar objetivos más firmes de precio. ¿Qué hacemos en este pullback? En este pullback podemos aprovechar para reconocer stop loss vamos a poner el ejemplo de agro o de CBH ¿Dónde está CBH? CBH pierde una zona de soportes de precio que teníamos marcada ¿Ven? Teníamos marcada determinada línea de soporte de precio se perfora haciendo nuevos mínimos cuando vos el Merval te haga ese pullback que veíamos en el gráfico anterior la expectativa es que CBH acompañe el pullback y el objetivo que deberíamos tener lo que estamos operando de corto plazo es aprovechar ese pullback para vender ¿Bien? Vos hoy por hoy podés tener una pérdida no sé si compraste acá tenés una pérdida del 10% si el día lunes martes es feriado es la segunda vez que lo digo bueno, si la semana que viene o la primera semana de diciembre de enero vos tenés un pullback esta sería oportunidad de venta el trade de corto plazo en principio ya te estaría saliendo mal ¿Ok? aprovechás el pullback para salir mejor o neutro de un trade de corto plazo muy diferente es aquellos que invierten en mediano plazo vos cuando invertís en mediano plazo pensás en el press pensás en el activo que te gusta supongamos que a vos te gustaba CBH como activo para el largo plazo no vendas ni mierda es una excelente zona de compra incluso si baja más seguiría siendo una buena zona de compra si vos vas de mediano plazo esto aplica para todo esto aplica para Pampa Energía te puede aplicar para YPF ¿Ven? vendimos está bien medio rápido los análisis pero y ahora voy a lo que quiero mostrar de de cosas a mirar pero lo mismo te pasaría con YPF YPF te pierde una zona que vos tenías cierta expectativa de piso cualquier pullback del Standard & Poor's de Argentina de lo que sea suponiendo que vos compraste en pisos comprar en soportes ¿se acuerdan? que yo siempre jodo o superar a resistencias si vos compraste en zona de piso de soportes no fue una mala compra conceptualmente estuviste en lo correcto ¿bien? pero lo perforó si no vendiste inmediatamente el mismo día que perforó vas a tener un pullback el mercado va a tener un pullback Estados Unidos va a tener un pullback todos van a tener un pullback que si no es la semana que viene no es el martes no es el miércoles va a venir eventualmente y va a venir y punto porque vienen esas cosas suceden y esas cosas van a pasar cuando vos tenés soportes importantes de precios e indicadores por ejemplo el RSI en zona de sobreventa ¿bien? entonces de corto plazo esperás el pullback para salir de IPF de mediano o largo plazo no salís ni en pedo te están dando la oportunidad de comprar IPF a precios muy buenos entonces no salís si sigue bajando a la zona de 10 compras más pero como nosotros somos de analizar más corto plazo vamos a detenernos en algunos indicios de algunos papeles esto obviamente lo tenía marcado porque se los pasaba a la comunidad premium y lo mismo no aplica para todos los papeles de la misma manera no todos los papeles reaccionan de la misma manera a todos los indicadores y porque hayan reaccionado de determinada manera en el pasado no significa que tengan que reaccionar de la misma manera en el futuro sin embargo son temas que vos debes considerar ok entonces usando el ejemplo de DGQ DGQ además de estar en una zona interesante de precios ¿si? además de estar en una zona interesante de precios que sería el quinto testeo de la zona de 36.50 tenés el indicador RCI entrando en zona de sobreventa no entró todavía ¿lo ven? no entró porque metió una mecha ahora lo vamos a desmenuzar en 60 minutos ¿qué hizo el papel cuando entró el indicador en RCI sobreventa en el pasado? pequeños rebotes ¿si? acá incluso generó una divergencia acá a finales de septiembre octubre generó una divergencia entonces el rebote fue un poco mayor pero el papel tiende a reaccionar cuando entre en zona de sobreventa zona de sobreventa este rebote anterior zona de sobreventa nuevamente otro rebote ¿te estás guiando solo por el RCI? no tenés que comprar porque el RCI no pero empezás a prestar atención ¿ok? empezás a prestar atención a ver qué va haciendo el papel que se encuentra en una zona de soporte muy importante y en sobreventa ¿si? DGQ es un interesante no sé si es un interesante papel está en un interesante momento para mirar el papel ¿ok? en una situación opuesta estaría la querida come y yo tengo posición en come en una situación opuesta estaría come vos come por un lado yo estaba pensando en cierto en cierto movimiento voy a borrar un poquitito esto o lo voy a correr que no se estaban haciendo mínimos nuevos ¿si? que no se estaban haciendo mínimos inferiores al que al que hice un par de días atrás entonces yo tenía marcado eso pero bueno la cuestión si miramos lo que estaba explicando yo recién de indicadores come si bien puede estar en cierta zona de soporte el indicador RCI no llegó a zonas de sobreventa que ha llegado en el pasado por ejemplo aquí y luego rebotó ¿si? aquí no llegó a la zona de sobreventa pero en este momento ni siquiera ha llegado a este momento que fue el peor el peor momento del mes de agosto donde hace los mínimos en 3 pesos ¿ok? entonces así como en DGQ vos podés tener una expectativa de precio en soporte RCI entrando en sobreventa el RCI normalmente genera rebote en Come no tenés la misma situación entonces tal vez viene a buscar la zona de 3 pesos nuevamente antes de rebotar si rebota antes mejor porque como les dije compré así que ya veremos ya veremos qué hace otra de las queridas Volt bueno ves acá acá te está pasando acá cuando yo mandé el tweet hoy a la mañana no había pegado esa mecha vos podés complementar todo lo que estamos hablando lo podés complementar con antes de pasar a eso con un time frame menor ¿bien? con un time frame menor y con el tema del volumen ¿si? pero bueno antes de pasar a eso Volt nuevamente en la zona de 4 pesos el RCI todavía no llega a una zona de soporte cuando yo mandé el tweet hoy a la mañana si había llegado porque esta vela estaba con cuerpo completo terminó cerrando nula y si bien el volumen sigue siendo una mierda esta vela con aumento de volumen es otro indicio para vos comprar para un rebote ¿si? ¿qué tiene esto? ¿cuál es el tema acá? vos me decís ¿siempre va a salir bien? no no tiene por qué salir siempre bien lo que uno intenta es tener estrategias o estilos que suelen funcionar la mayor cantidad de veces y si vos me preguntás a mí Volt este aumento de volumen esta zona de precios esta vela este RCI vale la pena el riesgo ¿ok? ¿por qué vale la pena el riesgo si te interesa Volt y te partiendo de la base eso? porque vos tenés hasta mínimos de agosto un 2% ¿bien? entonces la relación riesgo-beneficio está buena cuando vos compras cerca de una zona de stop loss conceptualmente ya estás en lo correcto por más que después te puedas salir para la mierda como pasó con agro o como pasó con CBH ¿sí? pero lo importante es empezar a estar bien conceptualmente y vos bien conceptualmente tenés un análisis de un indicador muy importante para Volt porque también reacciona cada vez que se mete en sobreventa esta sobreventa de acá fue la reacción como de 15% de hace un par de días ¿bien? y nuevamente en una zona interesante de precios si lo miramos en visión una hora el aumento de volumen se ve casi durante todo el día les diría pero principalmente pero principalmente en las últimas dos horas ¿sí? el MACD está dando compra pero bueno todavía es un proceso medio lateral como para darle mucha bola al MACD o al RCI ¿sí? ¿qué más? no mucho más cerremos el año cortito con un video corto una cuestión que a veces me gustaría ustedes saben que a mí no me interesa compartir opiniones yo creo que la gente que nos sigue o la gente por eso tampoco comparto opiniones en Twitter a mí me aburre escuchar opiniones de gente que yo sigo para otro tema no para que opinen pero me tomo el atrevimiento como excepción y no va a ser una nueva costumbre valdría la pena intentar aflojar un poquitito a la negatividad la bolsa es un negocio la bolsa es un negocio como cualquier otro yo siempre les digo cuando a mí me preguntan de mi vida como trader y yo hablo esto es un negocio como cualquiera vos le preguntás a un flaco que tiene una casa que vende pullovers y seguramente vendió menos pullovers y está en un año de mierda vendiendo menos pullovers pero el tema es aprender de qué hizo tal vez si se sobrestoqueó que en nuestro caso sería por ahí no reconocer stop loss o por ahí aprender siempre se tiene que tratar de aprender de algo y entender que no todo es fácil y para arriba si no seríamos todos multimillonarios estaríamos viviendo en una isla privada hay que entender y tener cierto cierto sentido común que el mercado es un negocio como cualquier otro como cualquier otro tendrás épocas más buenas épocas peores pero no hay que perder la esperanza no hay que enojarse no hay que enojarse con nadie si tomaste una mala decisión ok intentarás no volver a tomarla en el futuro estudiar ok nosotros en itchipremium por ejemplo es una confidencia pero nosotros en itchipremium tenemos desde capacitación de lo que son opciones o futuros hasta capacitación de cómo se puede operar ETFs inversos en Estados Unidos ok y no nos mira nadie es como que uno debe tomarse cierto trabajo de hacerse el hueco para estudiar ¿si? hablando para hacer un ejemplito un ejemplito corto de lo que es un ETF inverso Estados Unidos y ya con esto termina ese QQQ es un ETF inverso ¿qué significa inverso? que si el QQQ que es el ETF del Nasdaq baja el Nasdaq está bajando ¿tienen alguna duda que el Nasdaq viene bajando? el ETF inverso sube ¿si? este está apalancado no tenés por qué apalancarte ese PSQ no está apalancado y es un ETF inverso el Nasdaq cae es el inverso que el QQQ vos fijate esto el QQQ es un ETF del Nasdaq ¿ves cómo va? vos estás comprado en QQQ venís a la baja pero si vos estás comprado en el ETF inverso vas al alza hay disponibilidad de cosas para estudiar no tienen que entrar a todo en todo momento ni mandarse como caballo para adelante pero realmente la información está la información hay que buscarla nosotros intentamos ayudar en todo lo que son en todo lo que está a nuestro alcance damos el máximo que podemos ya no podemos mucho más cuando vos ves que no llegamos es porque no podemos mucho más pero se puede estudiar se puede ganar yo no inverto en Estados Unidos porque mi broker no tiene cambiate de broker ok no sé pero bueno no quiero meterme en ese sentido ustedes saben no es mi intención ni sermonear ni compartir opinión por compartir opinión nos espera un lindo 2019 un largo 2019 para los que estamos operando en Estados Unidos paciencia pelotas y plata les mando un abrazo muy grande hasta nunca vela del viernes gracias por todo lo que nos diste gracias a Ichi pongan un último me gusta a esta vela del viernes abrazo grande chau